Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, afirma que aunque no tienen cifras oficiales, ya hay personas con discapacidad que se han contagiado de COVID-19, por lo que continúan tomando una serie de medidas para evitar la propagación de esta enfermedad. Mantenemos las medidas que se oyen en los distintos medios de comunicación, por ejemplo, el lavado de manos constantes, el uso de mascarillas, evitar el hacinamiento de las personas, es decir, el juntarse muchas personas en un solo espacio, evitamos también los espacios con aire acondicionado, abanicos, lugares ventilados de preferencia, la distancia, y pues recomendamos que lo más salomónico es el lavado de manos constantes. En cuanto a nosotros manipulemos X o Y objetos, tratar de utilizar el lavado de manos, que yo creo que eso es lo que más va a apoyar a la persona para evitar la contaminación masiva. Guillén también agregó que alrededor de 30 docentes de 8 escuelas normales han sido capacitados en el sistema Braille. A fin de que estos protagonistas den una educación inclusiva a las personas con discapacidad. Actualmente se abrió un curso de lenguaje de señas, de hecho estos cursos son complementarios a la currícula que los alumnos normalistas o los próximos maestros están adaptando. Se ha avanzado, pero hace falta mucho camino por recorrer. De que se atienden, se atienden. No obstante, no todo el magisterio, todo el sector magisterio sabe el lenguaje de lectoescritura Braille, valga la redundancia. Esto que implica que la educación no llega, digamoslo así, 100% a como el resto, porque el resto lee, escribe, etc. En el caso de la persona ciega se busca una alternativa de evaluación, ya sea oral o acompañado con un compañero de clase. Noticias 12, Darlene Tellez.